no después bienvenidos a un nuevo vídeo de micrófono y pues de la casa obviamente pues es aquí y hasta el final de la pequeña islita por aquí entramos hay una cama que yo dejé ahí y pues aquí va a haber cuartos por allá más y va a salir al exterior y se va a llevar va a pasar arriba de esta montaña y después especie de piso en la parte más alta de esto y bueno eso va a ser más adelante este de hecho venía aquí para mostrarles esto y justo allá hay un ahogado con tridente así que vamos a ver si si nos dejes con la espada yo creo porque vamos a estar en el agua necesitamos bien y en el agua uy quiero tu adornito esto 2 ah ah si vale vale sobrevivimos a ese no Y nos vamos a poner esto Y nos morimos ¿Por qué tengo una cubeta de lava? Pues explorando allá abajo en busca de lava Porque hoy vamos a hacer un portal Y vamos a ir al nether Pero primero necesitamos matar a este señor Son dos ya, llamó a su amigo Uy, mi escudo está deshecho Bueno, no traje nada de... Por ahora les voy a enseñar todo lo demás Mi escudo está deshecho Si no fuera por eso, lo mataría Pero estamos en difícil, lo hemos muerto Y queremos seguir así No vamos a arriesgarnos O sea, hagan de cuenta que estamos en un... En un extremo Por el modo difícil, más que nada Y pues así Ahora separe los cultivos Esto es trigo Papas Y más papas Y zanahorias Había dejado aquí las papas Precisamente porque Porque necesitaba... Necesitaba tener muchas para este viaje al nether Vamos a hacer Vamos a hacer hoy todos juntos Y ojalá que sobrevivamos Bueno pues Como este es el lugar De las zanahorias Voy a quitar las chicas Este es el lugar de las zanahorias Uy, ya que han sido honestas también Perfecto Vamos a cosecharlas Este... Ahí están Ah, ok Muchas todavía no están, eh Esto ni siquiera es papa Vale Pues sí, ya está Si no me equivoco Esto también Igual 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 Este también Bueno, ya estamos Después vamos a quitar eso Uy, tenemos ya más de un stack de papas Con eso tenemos comida para ir al nether Y morir Bueno y es que también no sabemos Si vamos a hacer Podría cocinar con Con lava Pero no, no, no quiero Ajá, les repetía Ah, y de hecho no tengo pico Precisamente por eso Allá abajo buscando Buscando lava Solamente encontré una pequeña poza de lava Y voy a dejar aquí materiales A ver Más adelante voy a seguir con la muralla Fuera de cámaras Porque es un poco tedioso Estar viendo Como alguien Hacer una muralla de lava A ver Este... Necesitamos mucho No mucho este Necesitamos Pero aquí bastante Hierro Porque vamos a hacer Por lo menos Diez cubetes Que son las que necesitamos De lava En caso de que no nos dé tiempo Pues aquí Terminar construyendo Y Y Vamos a tener que Algo Que se me va a decir Más Este Bueno 4, 5, 6, 7, 8, 9 Porque ya tenemos una Regresamos El hierro Y vamos a buscar La lava Y necesitamos picos Entonces Yo creo Yo creo que Sembré Todas las semillas Que encontré La vez pasada Aquí hay madera ¿Verdad? Perfecto Vamos a hacer Paros Necesitamos 3 picos Y de hecho Podemos hacer 4 Vamos a hacer Los 4 Porque igual Vamos a ir al nether Y vamos a necesitar Bastante La madera Los palos Me los llevo Porque tampoco Tengo antorchas Sí, sí tengo Me parece que Las boté aquí Pero No sé dónde Creo que ya se me habían Terminado Sí, porque me parece Recuerdo Haberme visto En el fondo En el fondo De una mina Si nada Y pues Ah, que necesitamos Hacer otro escudo ¿Verdad? Vale Yo creo que la antorchas Está bien así A ver Y un escudo Vale Por Bueno En caso de que Se nos termine este Eso Un escudo Ah, ya sí Vale Vamos a Vamos a buscar Vamos a buscar Este Lava Aquí estuve a punto De modir Me explotó Un creeper Este estaba cerrado Yo había puesto Un bloque de tierra Para que no se escapara Nuestro zombie aldeano Desde ese día Entonces bajé Salió de por acá No sé de dónde De allá De aquí De aquí De aquí salió Pero yo no lo vi Aquí había otro bloque Aquí también Entonces yo bajé así Tal cual Bajé Y aquí estaba este Mientras lo rompía Con mi mano Puff Explotó esto Y estuve así De morir por Me llegó a dar Pero no sé cómo Me quedé como A dos corazones de vida O a menos Aquí sigue la cueva Pero Y tal vez sería más fácil Pero no No creo Ok Vamos a poner Torchas Yo agrande esto Yo hice Por eso ven que tenía Bastante tierra Este Piedra Y hay hierro De hecho estaba Dije hay lava Podría haber diamantes Y de hecho puede haber Pero no los he encontrado Pero por mientras Vamos a seguir picando Porque puede haber más lava De hecho De hecho puede haber lava Debajo de esta lava Así que Ah perfecto Ojalá y aquí tengamos Ok No sé Eso de verdad Yo no sabía Que podía Bueno si sabía Que se podía Pero no No me imaginé Que fuera así Y vamos a tener Que hacer otra cubeta Verdad Ya tenemos Si vamos a tener Que hacer otra Bueno Donde vamos a hacer El portal Es la pregunta Yo pienso Que donde quiera Que lo hagamos Después vamos a tener Que cambiar el lugar Porque Que es esto Un esqueleto No No me da ganas De reventarlo Ay Como lo hago Pues no se ve Si no Si Este Pues Vamos a cambiar De casa Este Recuerdan que nada más Era una casa momentánea Nuestra casa va a ser De aquel lado Donde les enseñé Que estoy haciendo Las murallas Voy a dormir Este Mis papas todavía No se cocinan Creo que tarda más En cocinarse Las papas Que el hierro Por ejemplo Yo meto aquí ¿Cuánto es de hierro? Que dos de hierro Y no se puede cocinar Bueno Así va a estar por mientras Pues vale De hecho creo que Tenían los panes Me los voy a acabar Uy ya Ya los acabé Muy tarde El trigo no Porque De ahí voy a vivir Más adelante Ok Vamos a A cosechar De todas formas Yo creo que Después ya De ir al lever Vamos a empezar A ponernos Full 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 algo Ya sea Hierro Bueno Vamos a sacarlo todo Full hierro Full Bueno Full hierro Ya somos Pero posiblemente Nos pongamos Full diamante Y van a preguntar No Pero como te vas a poner Full diamante Solamente Yendo el nether Los recursos Del nether Son esenciales Para ponernos Full Full diamante Porque con el nether Podemos conseguir rápido Los recursos Y con los recursos Fácilmente Nos ponemos todos Mamadísimos Mamadísimos Bueno Repito Donde quiera que haga El portal No No importa mucho Porque más adelante Lo puedo quitar Pero si También no me No me gustaría mucho Que esté aquí Cerquita Bueno Estas papas Las dejo Yo creo que Es más Ni siquiera voy a llevar Un stack Voy a llevar A lo mejor Si con estas Este Aquí tengo Mi cubeta Voy a hacer Otra cubeta Porque necesito Una de agua A ver Vamos a acomodar Esto Este Así Nada más Aplasto Las Las letras Las letras Que Perdón Este Nada más Estoy aplastando Las letras Del Del lugar Al que quiero Que se vayan Los números Vale Ya sé Donde voy a hacer Mi portal No también pico Ok Tuve mucha suerte De que ese Pequeño Estanquecito De lava Tuviera más Lava Debajo Porque Pues yo estaba Buscando De hecho Porque No creí Que fuera Así Pero bueno Siendo 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 así Aquí De todas formas No tenemos animales Ni aldeanos Genial Es el destino El destino Quiere que aquí Haga mi portal Nosotros Le vamos a hacer caso Al destino Porque si no Si no le hacemos caso Nos va a ir mal En el destino En la vida Si nos va mal En la vida Pues Pues Que más Así Vale Primero este Y este Vale Estamos perdiendo Mucho tiempo Nada más En hacer el portal Yo creí que Iba a tardar menos Pero el tiempo Jugando Minecraft Se va Volando Afortunadamente Como es Minecraft Para Java Si se le puede Poner pausa Todos hemos estado En esa En esa situación En la que te mandan Hacer algo O tienes que hacer Algo A ti mismo Y Estás jugando Y sabes Que no le puedes Poner pausa Me quité Por Por si Las moscas Vale Vamos a Hacer Como le hacemos Así ¿No? Vale Esto lo vamos a poner aquí Uy uy Que me quepo Listo Lo más complicado Creo que es arriba Pero ahorita Vemos Como le hago Listo Aquí hay Ay Estoy en problemas Estoy en problemas Ya vale Bueno No traía muchas cosas De cubetas Bueno Creo que traía ya Las papas ¿Verdad? Bueno Afortunadamente Dejé más ahí Y tenemos un cultivo Quemamos algo de hierro Pero pues Vale Pues Tenemos que seguir La vida sigue No sigue después de la muerte Solamente eso Uy Las cubetas de lava Así se quemaron Solo nos faltaba ¿Cuántos? ¿Dos? O sea Pero Ok Fue un mal cálculo De mi parte Ser realistas O sea No hubiera pasado Si Si En un principio Yo no hubiera Bueno Ahí dejamos una Una vez la vamos a cumplir Creo que nada más Me faltaba una parte De esa Y mis picos Apenas había Bueno Pues ya No sé qué más Mi armadura De hecho Pero pues Tenemos bastante No nos preocupa mucho O sea Al final Siempre Creo que Creo que también La madera No No Bueno Pues Ni modo No podemos Detenernos A llorar Bueno Pero eso Si me va a tener Que Voy a tener Que ocupar Menos picos Ahora Porque Y mi espada Mi hacha La pata Ni modo Es una señal Tal vez en el nether Irbamos a morir Así que Rayos Esto sí Ay 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 Ah no Pero aquí Debería de estar ¿No? Según Pues ya Ni modo O sea Ya Perdimos el reto Y necesitamos Una cubeta De lava No se salvó Nada ¿Verdad? Creo que Ahí había Algo Pero no sé Pues no No se salvó Nada O sea No es como Si hubiéramos Estado en Esta dificultad ¿Cuál es la de? No bueno Con protección Contra Nada más Necesitamos Uno solo De obsidiana Pues vamos a bajar Y vamos a ir A echarle un vistazo Al nether Yo creo que Me voy a bajar Y en el nether Voy a parar De grabar Posiblemente Después Suba Como Conseguimos Los materiales Y como salimos Les digo que Es mucha fortuna Que aquí Es más Me voy a llevar más Ahí está Uy casi me caigo Que aquí no creo Bueno si me cayera No me moré No creo morir Porque tengo la cubeta De agua en la mano Lo que pasó ahí Fue que se destruyó Nuestra Nuestra piedra Desafortunadamente Fue un mal cálculo No No coloqué bien el agua Y eso fue lo que pasó Ni modo Ni modo Ni modo Ni modo Sí que hay algo Pero no nos importa Vamos a hacer un mechero Creo que tenía un pedernal Por ahí Guardado Pues vamos a ampliarlo Que triste Pedernal Bueno primero Pues de hecho Si bajamos Ya no creo que Supongamos aquí Vamos a Hacernos un peto Un peto Unos jeans Unas botas Y un casco Vale Por eso también Necesitamos tener Y también necesitamos Armas Ok De una vez Me las voy a poner Ah y el escudo Nuevo que había hecho Malicia Fue de modo Este Necesitamos madera También Yo creo que esta nos alcanza Bueno si bajamos Al leather Nada Si nos alcanza De todas formas Tengo La esperanza De que Aparezcamos cerca De una De una fortaleza En caso de que no sea así Pues Más adelante Bueno no No más adelante Me refiero a Voy a buscar una Mientras No esté grabando Para no aburrirlos Porque pues Es muy muy aburrido Estar buscando una Esta me gusta Para matarlo A las bestias de fuego Este Que más una pala ¿No? Porque Posiblemente Haya Mucha arena De almas Y Vamos a traernos Por lo menos Un stack Ojalá Encontremos Este Una armadura De hierro De diamante Para caballo Esto El agua No tiene caso Que me la lleve Esto lo dejo Me llevo la cubeta Me traigo una cubeta De lava Y así Cada viaje Que haga Vale pues Me llevo los bloques Me llevo la madera Que no es suficiente De todas formas A ver Vamos a cortar Un poco de madera Esto porque Porque necesitamos madera Y eso Pues posiblemente Mejor Y si mejor Tengo la grabación Aquí Y en el siguiente Voy al nether Al final de cuentas Pues Ya llevamos 20 minutos Y esto Se pasa volando El tiempo jugando Se va Se va volando Pues eso Voy a Bueno Un catocotito Un brotecito Prendo el portal Y Nos vamos ¿Cómo se pudo Ir tan rápido El tiempo? Bueno No importa Nada más morí Vale pues Eso Me pregunto Si los árboles Crecerán En el nether No es esto Bueno Hacemos Hacemos así 27 Si es suficiente A ver Dime que Tengo esto Este No tengo Pedernal ¿Verdad? No No tengo Tengo uno de grava Vamos a ver Si tengo mala suerte Si de aquí sale Un pedernal Quiere decir Que ahorita Que entremos Vamos a sacar No salió O sea Pero tiene que salir Tarde o temprano ¿No? Así debe de ser ¿No? Pues no No salió Busquemos uno Uy Hay más calabaza Ahorita la voy a cortar ¿Es en serio ¿Es en serio que no sale nada? Ahí está Vale Ya nos saltó Lo que no sale nada Ok Que aquí cerca había Nos vamos a llevar Esta calabaza Para permitir Que Que crezca más Vamos a necesitar Muchas Ya saben De hecho No tantas Como pensarían Ustedes Pero pues Al principio Si en un principio Todo lo bueno De hecho Ya podría cosechar la caña Pero no la de ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque La voy a cosechar Tal vez Pero Después de que ¿Qué estoy haciendo? Señores Vale Así ¿Por qué? En la mesa de craft Yo si podía haberlo hecho En Bueno Ignoren Ignoren Lo que estoy haciendo Vale Dejamos esto Dejamos esto Nos llevamos eso Y en el siguiente capítulo Van a ver La continuación De Este Pues Eso es todo Chavos Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Con mi muerte Espero Y si es así Pues Denle like F Escriban F En los comentarios Si alguien llega a ver Este video alguna vez En algún momento En algún lugar Pues Gracias Y pues Sobrellegamos todos juntos Yo por lo mientras Voy a Subirlo En partes separadas Pero aquí voy a dejar Este Chavos Bueno Hasta pronto Los abrimos todos juntos Adiós Gracias por ver el video